Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal Bueno, el día de hoy, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Pepe Ahorita tenemos que ir a la base a comprar algo, así que vamos a la base Ustedes saben que nosotros estamos en cuarentena y no, bueno, cuarentena eterna y no se puede salir Pero tenemos que ir a buscarle pamper y cosas a los bebés que no tienen, cosas que necesitamos Al super, otra vez porque a comprar más huevos, me comí los huevos en una semana Ustedes lo pueden creer, Dion y yo, casi todos los días desayunamos huevos, igual que Liz, pero no importa Y Janet también, o sea, todos le metimos al huevo y pues no hay Y miren, ay miren quien está jugando ahí, mira papi chulo Y estoy viendo, sártelo, dije que no lo iba a ver esta temporada Pero mi esposo me puso el primer capítulo Y cuando empecé a ver, dijeron que iba a haber un campeón y una campeona Un hombre de campeón y una mujer de campeón Así que lo voy a ver porque siempre es disque uno y ya es una estupidez Y esta vez van a poner a los dos, un hombre y una mujer Así que la voy a ver por esto chicos, va a estar brutal Y me gustó lo que estoy viendo Y Janet, mi pobre hija, el golpe se le bajó un poquito, gracias a Dios Y está durmiendo Dion se acostó a dormir primero que ella Dion tenía como una hora y media durmiendo, casi dos Y ella se acaba de acostar a dormir, así que la estoy dejando que descanse Miren a Dion, papi mira Miren va a tirar la bola en la mesa para romperla No, no, no Creo que rompió el cuadro Dion, ¿qué te he dicho de eso? ¿Qué te he dicho de eso? Gracias a Dios mío que los cuadros no se rompieron Que su papá no venga a ver este vlog porque se muere Se desmaya Ay Dios, ¿se quebró o no se quebró? No, no se quebró, miren mi foto como estaba embarazada Y yo lo predije, pero no pensé que lo iba a tirar Yo más pendeja Eso es lo que me dice mi mamá Tú, estás muy lenta para eso chiquillo Usted vieron la huevazota que yo le dije Ay, lo va a tumbar, pam Y es que uno le habla y le habla Y él lo hace Y ahí yo le digo Eso es una lucha diaria Casi me da algo Usted vieron eso cuando lo tiró De locos Así, eso es todo el día intenso Miren, miren Y si quieres subir No tiene ni tamaño Pero si quieres subir A tirarse de ahí Ven mami Te vas Mami Eso Ay Dios mío chicos Dios me va a matar Casi me va a matar Yo pensé que lo había roto Oh my God Y ya me tuve que limpiar una pared No, una puerta que manchó Y yo la había limpiado Antes que se diera de cuenta el padre Porque cuando Cliff ve eso Así le da un desmayo Y dice La limpia Ay, eso es una locura Pero Yo no me había dado cuenta Y no Y ya me había rayado una pared Y yo la limpie Y de repente Cliff por medio dice Amor Hay una puerta rayada Tú no la has visto Y yo quedé así Eso se me olvidó de limpiar Y después ahí le dije Ya me había rayado todo A la puerta Pero lo limpié Y se me olvidó ese pedacito Quedaron las huellas del delito ¿Sí o no papi? No ¿Vas de nuevo para allá? No Allá Todo el día Y Ay, ahorita tengo que forrar regalos chicos Pasó una semana entera Y nunca tuve tiempo Tuve que ponerme a estudiar Que esto que lo otro Para forrar regalos Que le quiero dar a la persona esa Así que ahí tengo su regalo Ahorita lo voy a forrar Porque Dios se acaba de despertar Y ahorita yo me pongo a jugar A comer Ay, qué bonito O sea, yo me paré súper temprano Y ya estaba Ahora estoy muerta de cansancio Pero Hoy no tengo que cocinar Si no estuviera en estos momentos corriendo Porque tuve la mañana difícil Y el mediodía Dios se portó pésimo Tuve que hacer almuerzo Desayuno Pa' ellos Pa' mi Fue una demencia Así que como hoy es viernes Vamos a comprar guito Pa' comer Y No sé ni qué vamos a comprar Porque yo no tengo idea Ni antojo Ni ganas de nada Pero ahorita sabemos Que compramos Y miren Tuve que bajar los juguetes Que lo había subido todo Y lo tuve que bajar algunos Fue Para que ellos jueguen Ay Y mira cámara La cámara Que tengo a mi hija ahí Así que sí chicos Ahí tengo Ahí tengo el regalo Listo Pa' forrarlo Ahorita lo hago Porque de verdad Necesito 60 mil Hasta ahora que yo agarro la cámara Es que me voy a sentar Porque me bañé Como pude Cuando Dios se durmió Tuve que hacerle su chicha Su leche Mirenlo Mirenlo Es todo el día Vaya pa' allá Vaya pa' allá Oye que se porta mal Ustedes creen que relaje Todo el día Buscando que hace travesura Pero bueno chicos Hola Tiene Dios Hola Bueno chicos Ya salimos Acá vamos a hacer El super que teníamos Que comprar las cosas Y Ya vamos a El Bies A buscar los pampers Y está lloviendo Chicos miren Horrible Pero bueno Ya nos vamos Terrible Buenos días chicos Bueno ayer Se me olvidó terminar de grabar Que fuimos a la base Bla 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 Y Pues sí Ahorita voy al super Que me queda cerquita Aquí de la casa Y tengo un abriguito Y está lloviendo Así que me puse este Que es para las nieves Pero yo no tengo Yo no tengo otro Para la lluvia Así Porque los otros Son de algodón Y eso Y no los quiero dañar Así que voy a manejar Aquí mismo Vamos a ver Cómo están las medidas Y esperemos que el super No esté lleno Ustedes saben Cómo está esta El COVID Ay déjenme bajarle El brillo Ok aquí sí Que me estaba viendo Como muy blanca Muy válida Y nosotros somos negros Chicos Orgullosamente Así que pues sí Vamos rapidito Ay no Ojalá No esté lleno Y las medidas No sé cómo Vayan Así que Ustedes saben Que Esto está bien Estricto Así que Vamos Para el chote Bueno chicos Ya llegamos Antes de Comprar las cosas El super Allá Alemán Y que locura Miren Conseguí esta Miren Esta grandota Y esta Miren La letrita Del piso La estoy guardando Ahí Y no sé Qué más hace Con esa letrita Y esa Nada más Me costó 10 Y la grande Me costó 20 euros Y ahorita Les voy a enseñar La otra cosa Que compré Y se me fue 90 Casi Casi 100 dólares Se me fue 96 96 dólares Porque eran Como 85 89 euros En esas cositas Que compré Pero voy a ver Si guardo Esto Esto Las ropas Que no le quedan A los bebés En las grandes Y esa Es para los chiquitos Y voy a ver Qué hago Con esas letrita Ustedes saben Las letrita Que era Para cuando Ya me Empezaron a caminar Entonces Me estaban Gatillando Yo dije Caminar Bueno Empezaron a gatillar Así que ahora No sé qué hacer Con esto Pero bueno Voy a empezar A arreglar Estoy arreglando Eso ahí A los bebés Lo tengo al frente Aquí mismo Miren Ya tengo que tener Vigilado Que saben Y el día Un intenso Pero bueno chicos Ahí estoy subiendo La luz Así que ya Chicos Y bueno No me regrese Ustedes saben Que yo me voy Y me desaparezco Y yo digo Ay donde Deja mis chicos Siempre se me olvidan Pero ustedes saben Que yo amo grabar Yo siempre lo digo Aquí en mi canal Es donde yo Menos audiencia Tengo Y es donde yo Más me esfuerzo Y a mí me encanta Grabar Ustedes saben Desde cuando Que yo hago videos Pero a mí me encanta Se lo hago Porque me encanta Chicos Y miren Me tuve que Arrambiar las cejas Porque ya no podía Maquillarla No podía Y miren Aquí mismo va saliendo Pero esperemos Que abran el lugar Ahora estamos En cuarentena Hasta el catorce Horrible Pero bueno Y sí chicos Miren Hoy es tábado A las una de la mañana Ay terminé Mami Que película De tres horas Se llama La citación En Netflix Donde el profesor Trata de abusar Es de una película De negros Ay me encanta De mi gente Y todo el mundo Toma interés Y todo bien pretty Y la película Brutal De profesor Que intenta violar A su alumna Tienen que verlo Está en Netflix Y bien pretty Miren Ya tengo secando La tanda Y miren Ahorita tengo Antes de irme a dormir Porque mi esposo dice Amor Suba y acompáñame un rato Y yo le digo Ay no Es que él amanece Viendo juegos de fútbol Y de básquet Bueno de básquet Y eso Yo no puedo O sea Yo me voy a dormir Ya Yo hubiera estado Durmiendo de las 10 Sí Pero me quería ver Mi película De tres horas Desde la semana pasada Y no la vi Así que Ay chucha Dejé esto afuera Ah no Miren Eso lo seco Ahora antes de irme a dormir Y que salga esa tanda Y mañana Solo es arreglar la ropa Gracias a Dios Y pues sí chicos Miren Les voy a Enseñar Lo que compré Ay miren Tengo los platos limpios Y tengo que acomodarlo Miren este reguero Tengo que acomodarlo Y ya mandé a pedir Una cosa nueva de platos Porque ese ya está Para los leones Miren chicos Compré bastante Cosas para los platos Ahí se me prende la luz Aquí Pinta mi cara De enamorarme el cabello Bien chicos Porque es que compré Ya les dije Compré Un cuerpo de cositas Y lo cajón es eso Y se me fue 96 dólares Porque Se me fue 85 euros Y ya en dólar Una demencia Ustedes saben Chicos Mi cuenta Que es en dólares Bueno Miren Mirenlo aquí Y ustedes vieron Lo que iba a agarrir Pura cosa Para la casa Ay shusha Rompí algo Rompí algo Me acordé Rompí algo Y no mames Miren Compré este rosado Que es la cosita Para los platos Yo tengo este azul Es de que Para limpiar la estufa Y eso Yo necesitaba Y miren Compré brillos Ya abrí uno antes Porque necesitaba brillos Con urgencia Así que compré Brillos Para limpiar la cocina O sea Yo compré casi todo Para la cocina Porque ya lo necesitaba Hace tiempo Miren Más brillos Porque no quiero Que me falte después Más brillos Más trapos Para la cocina Miren Esto es muy importante Porque es que los trapos Se ponen feos Horrible Y me da un no se que Ahí yo compré Esto Pues miren Yo compré Esto en la base Miren Me vino un paquete De 1, 2, 3 Era de 5 De 3 Ah no Dice 4 Si, si 4 4 Micro 5 Micro 5 Micro 5 Micro 5 Y Boté uno Porque se puso feo Y nada más Si nada más me quedan dos Si me quedan dos Tengo uno en uso Y otro que me quedó Se me dañó horrible No se que carajo Miren Más De esto Porque no quiero ir La otra semana O en 3 Nada Porque ustedes saben Hay COVID Y uno puede estar jodiendo Así que yo preferí Comprar todo Y compré esto Más que también Para limpiar la cocina Ay Y me acordaba Le compré esto A los bebés Que son pastel Con espumita Ay Mañana se van a divertir mucho Miren Todo lo que compré Ay chucha Madre Ay chucha Madre Ay chucha Se me va todo Se me va todo Para la chinga Chicos Ay chucha Se cae Ay chucha Ay chicos Creo que estamos Estabilizados Creo Es que miren Ay chucha Se me va Déjenme sacar Mi vaina de vidrio Que desde que la compré La vengo tumbando Gracias señor Sobrevivió Miren Esta es una alcancía Miren Esta es súper hermosa Me encanta Ay Este heladito Me encantó Chicos Ay a mí me encantan Estas cositas así Y la encontré Y ahorita les enseño Para que obvio Es para meter platita Y eso Pero nosotros Cuando llega Miren Y tiene una carita Ay Esta es linda Thank you Ay me encanta Es que cuando llegamos De la calle Y a veces nos quedan monedas Las dejamos tiradas Por ahí Y en la mesa Hay un poco Y todas las platas Ahorita les voy a enseñar Que eso es una porquería Entonces cuando yo la vi Yo dije Ay la perfecta A ocasión Para que a mí me encanta Entonces yo de bruta Dije ¿Cómo abro eso? Cuando la llene de plata Entonces la tengo que romper Porque yo soy una cavernícola Chicos Y miren Acá abajo tiene el hueco Yo dije Ay no Pero que yo soy estúpida Yo quería romper mi porra Y así Ay no Y si soy llena Y todo Que romperla Ay ¿Dónde la pongo? Dejen de ponerla por acá Chicos Y miren Esponja Mucho Le estoy diciendo Que no quiero ir Ay Dios Me está dando ganas De ir al baño No aguanto el estómago Pero bueno Me termine aquí con ustedes Y ya Miren Compré estas Bolitas Porque es para mi mesa De afuera Que se me dañó el letrero Que siempre le ponía Y ya tengo más o menos La idea que le voy a hacer Y le voy a poner Estas bolitas Que es como la de la mesa Que tengo Y pues ustedes están viendo En qué se me fue toda la plata Miren Bolsa Para mi basura chiquita Miren Porque yo tengo una basura grande Ustedes saben Yo tengo una basura La grande es la normal Para echar todas las cosas Y la otra es para lo violo Ay chicos No puedo Vengo Porque todo un día Ay chucho Ay chicos Ya vine Casi me muero Uff ya regresé Me Me liberé Solo puedo decir Me liberé Gracias señora De verdad casi me muero Y miren No se si por donde iba Pero además compre esto Que son wipes Específicamente para la cara Que yo uso cualquiera A mi me da igual Y también esto Porque les estoy diciendo Yo no quiero salir pronto Porque como aquí hay 40 Ay yo me iba a asustar Y yo compre dos Aquí cuarentena eterna Ya Así que compre estos cuatro wipes O sea yo Yo no entiendo Yo no entiendo Que carajo Porque todo esto Miren Otro Jabón especial Para cuando uno se desmaquilla Y otro también Ay no Esto que es para el cuerpo Huele riquísimo Es alemán Es una Es alemán O sea De Garnier Pero miren que todo está en alemán No sé que dice Pero yo sé que es para el Cuando tú te bañas Y eso Riquísimo Miren Me encanta Este es el que siempre compro Y compré otro cepillito Porque miren Miren el mío El mío está pelado Ustedes saben por qué Eso está pelado No porque esté viejo Sino porque yo lo pasé En la estufa caliente Porque yo en vez de esperar Que la estufa se enfríe Para limpiarlo No Porque ustedes Que soy una desesperada Y yo lo pasé Y el cepillo se quedó Así que pelado Así que Ay shusha Lo tumbé Así que ahí está el cepillo Me acabo de tomar Mi pastilla Parita Y me adormí Y miren Compré este otro Desmaquillante Ahí tengo uno Que se me está acabando Ay compré uno nuevo También con eso Lo enseño Porque yo estaba usando uno No me acuerdo de qué marca De Garnier Casualmente Yo se los enseño El otro lo compré en la base Pero ustedes saben Que yo me maquillo Bastante Como dos o tres veces A la semana Dependiendo mi ánimo Oye Y entonces Yo estaba haciendo Un envío en tiktok Y entonces Una muchacha Me vio que yo Como que me estaba Quejando en los ojos Cuando me lo pasaba Y la muchacha Me dijo Mami mira Porque eso tiene que estar Vencido algo Porque eso no tiene que Picar ni arte Y cuando yo vi La fecha abajo Tenía como tres años Vencido Y yo lo compré Hace como tres meses Hasta Ustedes lo pueden creer Chicos O sea Me vendieron algo vencido Y yo me lo pasaba En la cara Y como yo soy masoquista Yo pensé que eso era normal Y la muchacha Me dijo Y lo boté Porque de verdad Estaba vencido Hace años Una locura Y miren Compré este Que es una sal Para exfoliar el cuerpo Así cuando me meto Nunca lo hago Pero dije que hoy Lo iba a hacer Y me fui a ver la película Y me puse a jugar Con mis hijos Por eso que hasta ahora Los enseño Porque Me puse a jugar Con mis hijos No los acusé a su hora Le hice palomita No los acusé Como siempre Tienen su horario No Y si disfruté Tanto jugar con ellos Después de su hora Fue tan bonito Y miren Esto Ay huele riquísimo Es una Está como azúcar Es como un video Que es como un esfoliante Pero cuando tú estés en la tina Y eso El día que pueda Así que bueno chicos Ay bien Acommodar todo esto Rapidito Acommodar los platos Y bla 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 Para subir arriba Un rato con mis cosas Ay yo me voy a poner En la mesa chicos Porque se me va a caer Y yo me voy a dar La enfatada de mi vida Y miren que tengo aquí Todavía no he envuelto el regalo Pero ya Ay huele Bueno chicos Todavía la ropa no para Ay ya está En dos minutos Voy a parar Ay Dios Mierda Tengo que quedarme Estos dos minutos Acá abajo Porque tengo que sacar El filtro de agua Y todo eso Para ponerlo a lavar Y antes de que se me olvide Enseñarles Miren Esta vaina Se me quedó afuera Y mañana lo voy a guardar Siempre digo mañana Yo creo que ya tengo Como cuatro vlogs Diciendo Que la voy a guardar Y nunca lo guardo Estoy revisando Todas mis puertas Estas veces Que yo soy paranoica Y miren Compré este Que yo tengo Unas fotos Ay pensé que había Un niño fuerte No me asusté Miren Compré este cuadro Cuando fui en Anta y Adelante Que tengo dos fotos impresas Mañana que lo ponga Se les enseña Tengo dos fotos impresas Que cuando fuimos a Estados Unidos ¿Se acuerdan? En el jardín No me acuerdo ni como se llama El lugar ese bien pretty De la cosa de navidad El mercado navideño De Bush No me acuerdo Y esta foto La tengo Que nos gastamos Veinticinco palos En esas dos Puecaditas de foto Y ahora yo la tengo ahí Y por eso compré Ese cuadro Que lo quiero acomodar Y ya ni me acordaba Eso también me ha incluido En mi foto que me gasté Y pues sí chicos Ya voy a Miren Me hacen uno Un minuto Ya va a parar Así que voy a esperar Ahí para que eso termine Para poner esta Sacar el filtro Y subir ya Para ver si me puedo acostar Ay y también compré Esta no Y así no quería Que se me fueran Los casi 100 dólares Miren Este lo compré Allá también Y todavía tengo otro aquí Pero quise comprarlo Para que estuviera Además Ay ya paró Miren Uy Pero bueno chicos Déjenme sacar Ese coco de ropa Porque aquí como Bueno chicos Ya subí Todas las cosas Miren Compré esta Limita de uña Y este Ustedes saben Que ese es para Sacarse las porquerías De la cara Y pues Sí Vamos a ver Yo tengo uno Pero ya tiene mucho tiempo Y taco Me jodido Y aproveché Que encontré ese Y no estaba caro Así que Ay chucha Me jodé Así que Por eso lo agarré Miren Y ahora que llané Y digo Bueno chanel Está obsesionada Miren Aquí tengo mi traje Para lavarlo Y que coge brisa Y todo eso Miren Le compré Esta esponjita azul Espuma Y que esta esponjita Esta esponjita azul Miren que es para ella Y hoy la dice Y se la echa Aquí en la tina Porque ella ama Estar en la tina Chicos Esa es su cosa Es como que Ay Y tengo como Una semana Haciéndolo con ella Y le encanta Y yo no entendí Porque si yo compré una Mi esposo va y compra otra Dice que este es para nosotros Yo no entiendo Si ya hay una para los bebés O sea Él dice que mejor una para los bebés Y una para nosotros Y este es más grande Esa sí la he probado antes Pero la de los bebés buena Así que bueno chicos y chicas Voy arriba con mi esposo un rato Y Ay Miren Antes que se me olvide Este es el que yo compré De Garnier El rosado Este no tiene fecha de vencimiento No me dice cuál es Pero lo quise comprar Para cuando me maquille Y ver cómo es Y el que yo había comprado antes Era este verde Miren Que lo tuve que borrar Porque acá abajo me sale La fecha de vencimiento Y les digo Miren Su fecha de vencimiento Dice Uno Del siete ¿Será? Y yo no sé Si era el uno Del dos No sé Pero yo lo compré Hace unos meses atrás Y les digo Que me traba una picazón Y pues ni modo Esperemos que No sé No quiero pensar mal No quiero ni pensar A ver Aquí tengo mi cosa Mi cheche Ay Me acabo de dar cuenta De que casi Se me tengo Acabando la esponjilla Yo fui a la base Y se me olvidó Y hoy también Vi Y no lo compré Ni modo Ni modo Estuve parqueando Un poquito Arriba Pero ya estoy muerta Al canto Así que Gracias por verme No puedo No olviden suscribirse Los quiero Porque se mueve Y nos vemos En el próximo video Bye Bye ¡Gracias!